El yoga es una conexión contigo, aquí nadie te va a calificar. Más bien aquí es estar consciente que no hay ni mejor ni peor persona. El hecho de compartir lo que a ti te hace tanto bien y que a alguien más le vaya a hacer bien, para mí no se ha cumplido. Mujer es poder.